En materia de ocupación en el ámbito del turismo, he de decirles que Cádiz es la tercera provincia andaluza donde mayor número de empleados en el sector turístico hay. Se ha informado que en el primer trimestre de este año 2019 ha habido un incremento notable respecto al año 2018 en Andalucía de empleados en el sector del turismo, un 9,2%, casi triplica la media nacional que ha estado en un 3,5%, sin embargo Andalucía un 9,2% ha sido el incremento del primer trimestre del año 2019 respecto al primer trimestre del año 2018 en el sector del turismo. Por este orden, Cataluña, Andalucía y la Comunidad de Madrid son las comunidades españolas que mayor número de ocupados tienen en el ámbito del turismo, es decir, en actividades turísticas. De todos ellos, el 79,3% son asalariados y un 20% son trabajadores por cuenta propia. Son datos, quizás, quizás de interés no provincializado, pero sí que nos hace tener una radiografía importante de lo que supone este sector en nuestra tierra. Y, cómo no, en la provincia de Cádiz, que día sí y día también hablamos de turismo porque es el interés que todos tenemos a favor de la calidad del mismo y a favor de la desestacionalización en esta provincia y que tantas entidades, tantos organismos trabajan y trabajamos para ello. Es importante decirles que los trabajadores también asalariados en el ámbito del turismo han aumentado notablemente en un 12%. Y decirles que el 63,1% son contratos indefinidos a jornada completa.